Ahí vino Katy Ahí la vinieron a dejar ahorita Miren, ella no sabe nada de esto No tiene la idea de lo que se va a tomar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya venimos ¿Qué pasó mi amor? ¿De dónde viene usted? Nos acordamos que teníamos que hacer almuerzo ¿Qué pasó mi reina? ¿Qué pasó mi princesa? Venía debajo del sol ¿Atrás venían o no? Adelante Adelante Por la gorrita Dije yo venían atrás Venía debajo del sol esa princesa La gorrita se lo puse Si miren cómo viene O sea que fue a pasear la reina Fue a pasear Fue a pasear mi amor Fue a pasear Ay tan linda Mi chiquitilla ¿Pero qué tenés ahí? Espérate Ah, este Le compré su crema La crema ¿Qué? La de Pantene Ajá Se la compré Y ahí está ¿Qué pasó mi reina hermosa? Qué guapa Viene usted Con esas piernotas peladas Viene Sí ¿Qué pasó? La asaltaron La asaltaron Ay, mi chiquitilla Bueno Pásen adelante Pero antes Espérate mi amor Espérate Ay, Dios mío Yo pensé que ya ve Que me ibas a quitar No hombre Espérate Espérate Sin casaca Te está cayendo tu pelo Ajá Hasta hoy me hice otra vez El pelo así Porque no te acuerdas Cuando es De ¿Cómo se llama? Cuando le dieron a doña Martina Cuando es así Que se ponga más el pelo Para acá Pues yo he usado Me he partido el pelo así Para acá Y peinar Y me he usado gancho Pero ahorita no usé Me dio Me he peiné Bueno Férate que Hay una cosa Espérate Hay una cosa Que yo te iba a decir Bueno Yo tenía que decírtelo Porque mala onda Puede que Las cosas sean así Pero al menos Va Te voy a poner esto Te voy a poner esto así Te voy a poner eso así Y vamos a entrar Espérate Yo te voy a guiar Ahí está Ahí está Lo bueno fue Que se te quedó ahí Yo te voy a guiar Porque hay una cosa No Allí Esto estaba en la puerta Esto estaba en la puerta Ya Ok Dale Pasa Dele Dele Unos Unos pasos Más ahí Y Alía ya va viendo Miren Y Alía ya va viendo Se va a caer No Espérate 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 No No se te vaya a caer No No te lo vayas a quitar No Es trampa Ok Se me va a caer ¿Verdad que va a ser trampa? ¿Verdad mi amor? Ahí está Ahí está Pásenme ¿A dónde? No 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 Pasa Seguí mi mano Seguí mi mano Seguí mi mano Agárrate mi playera Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Vengan wey No 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 Ahí está Ahí está Ahí está Deténgase Esto Ahí 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 está Lía Lía Miren por acá mi amor ¿Qué estás buscando ahí? Chiche Bueno Miren Este Esto es algo Que es para ti amor Que ahí sí que pues Este Yo Este Lo Lo hicimos Yo sé que pues Se logró No sé cómo tú lo vayas a ver Pero yo Quité todo Vendí la La estufa La otra vieja Ah para qué No No te mentiras Este Bueno No te vayas a asustar Va Si lo que miras Es malo Bien va Pero Yo mandé a hacer esto Si se Si tocó que demolerlo Pues se demolió Va Pero ahí sí que pues Este Espero Espero va Que no te enojes Igual Si miras que la ventana Está Rajada Pues no te vayas a enojar Para la cara No de verdad Yo te estoy hablando De verdad Ya pues Ok A la cuenta de tres Verdad mi amor A la cuenta de tres Verdad Lía A la cuenta de tres Vaya A la cuenta de tres Su mamá se va a quitar La venda De los ojos Ay Cuidado mi amor Porque te pasé tocando Tu gorro Ahí está Bueno Uno Dos Y Tres 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 Te das cuenta Te das cuenta Qué Qué pasó Si mancha Qué pasó Qué pasiones Qué pasiones Mira cómo quedó Te gusta Mira cómo quedó Tu cocina Donde vas a pasar La mayor parte del día En la cocina En la cocina Va a pasar Junto a esa princesa Mucha ¿Verdad que sí? Bueno que la princesita Ahorita Ya 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 sabe dónde va Ya Ya sabe dónde va En lo que En lo que la mamá Mira su 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 Cuento Espérate Ahí está Vaya En lo que ella Mira su cuento Póngala ahí en el trampolín Ahí está Miren qué La lía Miren cómo anda Ella en su trampolín Y ahí es Felizmente Mírenlo Miren ese cuadro Hay que quitarlo De ahí Hay que ponerlo Arrilla Pero en sí Pero en sí Está bien bonito Ay Está bien chula No lo va a pasar Miren qué lía Le va a dar vuelta Ahí Ahí está Ahí está ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Está bonito ¿No? Sí Mira ahí Tiene bastantes Fuertecitas Mira para que Me da las cosas Ahí Miren hasta Lía está contenta ¿Qué pasó Mi amor? ¿Qué pasó? Ahí está Entonces Miren 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 Aprecienlo Bien Bien Es la sorpresa Para Tati Y la que teníamos La estufa La voy a menear De aquí Amor La refre Que diga La voy a menear De aquí La voy a poner aquí ¿Y por qué? Porque sí Porque ahí No vas a poder Abrir las otras O sea Ahorita lo que vamos a hacer Es Ordenar todos los trastos Vamos a ver Cómo te va a quedar Ah pero no queda bien O sea pues ¿Y es porque uno Por ejemplo Quiere buscar algo aquí? No No Hay que quitarlo Hay que quitarlo Porque yo lo que pensaba Pero si está Ya todo esto Fíjate que sí Y Ah no sé qué ¿Qué te pareció? No sé qué Es que ya es Yo a la muchacha Le dije Solo barra Y que ya estaba Metiendo todo Mira ya metió La cafetera La de hervir agua El filtro Estaba bien sucio Estaba empolvado Entonces Este Le dije solo eso Entonces lo limpio Pero estos accesorios Si van a ir aquí Sí Estos van a ir ahí Para el cuarto Para el otro Pues sí Están bonitos Mira los jaladores Son así como Como pinzitos Son bien chileros No son como Aqueos Así de Unos cuentos Así que les ponen Bien fe Bueno no son fe Tú vas a alcanzar Bien Vas a alcanzar Ahí está Y lo mejor es de aquí Ah sí Esa hay que sacarla La vamos a sacar La voy a sacar Un ratito ¿Qué pasó mi amor? Está contenta Está contenta ¿Qué pasó? Y mira el cuento Ese también de ahí Ese Ajá Ese es para Para Bueno Ese no es para Sacar el aire Sino que es para Filtrar los malos olores Es para eso Entonces Por eso es de que Se prende Y aquí da luz Ya en la noche va a dar luz Para cocinarse ahí Ya Todo lo que le tuve que quitar Fue el ¿Cómo se llama? Ese Ese Ajá Se lo tuve que quitar Porque nos da Ajá Se lo tuve que quitar Yo también Te iba a preguntar Aquí la rocha Ajá Ahí El otro Ese Ese No Ese Y el otro El otro El otro El último Ese Ese es para pagar la luz Ahí está Entonces miren Ya Ya prácticamente Gracias a Dios Ya la casa Se Se Como que se Yo ni este Es como para Poner todos los Especies O la O la despensa O no sé Podrías ponerla Después Ahí sí que ya Tú te vas a encargar No sé si Pues la vas a poner Aquí Donde estaba Porque si se dan cuenta Donde estaba antes Era ahí Pero no tenía Gaveta Entonces ahorita Ya es como que Se cierra así Con sus Con sus Puertecitas Y todo ¿Verdad? Cerrarlo Vamos a ver Así cerrándolos Ya estaría ahí Miren Mira Ya estaría así Mira Ya Ya no se mira Como aquello de que Ah Puche gal Se ve ahí Todo tirado Ajá Se mira ahí Todo tirado Regado Entonces Algunas palabras O algo Vamos a ver Vamos a ver Sí Así Hace lo feo Así como eso Hace lo feo Ahí Igual Aqueo todo Regado Hace lo feo Ajá Y ahorita Pues Primero El almuerzo Porque si no No vamos a tener Gana de ordenar ¿Verdad? ¿Verdad que es hora? ¿Verdad? Sí Ya Ya ¿Y entonces por eso se vinieron? Sí Tú Vaya ¿Entonces qué vas a compartir Con los suscriptores ahí Cuando esté ordenando Todas sus cositas? Sí Muchos dicen de Todo Hace muchas cosas Pero Como les digo Todo Hay que tener paciencia Exacto Gracias Johnny Por este regalo Que es increíble De nada Que me contó Y que es de Mucha ayuda Para mí Porque Ya voy a tener En dónde Ordenar mis cosas Ya voy a saber En dónde va a estar No voy a andar Batallando Buscando Lo que es Y el otro Ajá Y pues Este ya es Como decirlo Tener ya todo a la mano Pero Gracias Está muy bonito Me encantó Además como es De todos los muebles Que tengo También El mismo color Sí El mismo colorcito Son Del mismo color Como caoba Pero bueno Vamos a dejar este video Entonces amigos Y nos vemos Adiós Adiós